hola a todos bienvenidos al canal yo soy luikas y os traigo un nuevo juego gratuito al canal en este caso se trata de un juego gratuito de estrategia vamos a jugar a este juego que está disponible en facebook lo tenéis gratuitamente se llama knights class of heroes of heroes bueno caballeros class of heroes básicamente en fin lo vamos a jugar y así lo veis un poquito en fin está en inglés detalle pues quizá negativo vale hemos hecho clic el mago merlín para empezar de la corte milord los enemigos realmente pero no tienen miedo deben estabilizar la paz esperamos tu royal click es decir que hagamos clic aquí vale lords deben siempre estar listos para defender sus castillos y conquistar sus enemigos tú necesitarás una armada para eso pero por qué no empezar entrenando tú primer miliciano bueno militiam militiaman básicamente es un miliciano vale me dice vete a las barracas y selecciona el miliciano entrenamiento recuerda el lugar del soldado en tus islas vale ok esto es como el tutorial básicamente es la primera vez que juego cogemos aquí miliciano empezamos el entrenamiento de un miliciano y ahora tenemos al miliciano vale haz clic speed up for free vale nos dice acelera el tiempo gratis y lo colocamos aquí por ejemplo ok hemos completado esta especie de mini misión perfecto vale que más quieres que hagamos ahora nos pone aquí esta especie de calavera milord los mensajeros traen noticias disturbantes bueno de disturbios de visión fin a mí sin de su ronda y lans yo estoy tomar camino para buscar fuera que esa es una patrulla de batalla en el mapa de primer descubre que rompió la paz en las aldeas vecinas ok vale escogemos aquí patrulla next class of heroes es callados de grave no Wilson no hay sonido de pájaros no hay voces algo malo algo está mal aquí mantente alerta continua vale tenemos aquí el soldado lo ponemos aquí y ponemos otro aquí dos soldados a la batalla vale tenemos que ir moviéndonos por lo tanto este tío para aquí behold un soldado de la antigua legión vale fijaos que ha nacido ahí de la nada tiene una calavera algo malo en la caída de la guerra con magia oscura nosotros tenemos que garantizar bueno que garantizar tu grant que es grande de purgred space bueno básicamente que sí que vamos a reventar a este tío para garantizar la paz mira este va a atacar por ejemplo como veis nos vamos moviendo por turnos un necromántico yo siento mal por él nosotros le ponemos el fin a sus crímenes vale continuar o ser roland un noble debe ser vale básicamente nos está hablando tú te encontrarás me encontrarás no tú me conocerás a mí primero necromántico un sirviente de la gran morgana patético mortal los guerreros de la legión aris vale básicamente ahora ha levantado unos guerreros y antes de que nada vamos a mover a este tío para aquí porque nos va a hacer falta fijaos que va por turnos aquí tenemos los turnos vale y yo casi lo movería aquí igual me la juego mucho vale este que ataque aquí farwell estúpido la muerte vendrá a reclamarte vale y este otro aquí para que estén los tres juntos madre mía no se han hecho el lío no se han hecho el lío pero auténticamente vale tú a este no sé por qué se tiene que venir a la otra esquina para atacarle tú a este tío y tú a este vale tú te vas a venir aquí por ejemplo y ahora este va a empezar atacando desde aquí este va a venirse aquí y este va a atacar por aquí bueno como veis el juego no tiene sonido le he puesto yo una música secundaria para que no sea tan jodidamente aburrido pero bueno es un juego de estrategia y como tal vamos a por este tío me la voy a jugar con este a tope este por aquí por ejemplo este le va a atacar por aquí ya directamente ojo que acaba de nacer uno ahí que vamos a atacar con este vale el necromántico flet yo dudo por largo sin embargo vale victoria vale a mi me vale nosotros ganamos esta batalla pero el necromántico ha hecho un buen ha hecho bien su escape su escape bueno que ha escapado vale nos desbloquean ahí Sam Hill vale nos tenemos que venir aquí y que nos dice quizás aspecto negativo es que el juego esté en inglés plenamente pero bueno a día de hoy la mayor parte de los juegos te los vas a encontrar en inglés vale me cuenta esto you will be need tú necesitarás mucha madera para construir las armas y empecemos a construir timber hat vale me dice que tengo que construir me vengo aquí Sam Hill que es lo que me acababan de dar le decimos que sí vale nos dice que hay unos segundos speed up free perfecto tarea completada tu castillo crece fuerte nos ponía ahí vale como veis tenemos un castillo bastante pequeñito por cierto a ver que nos dice aquí investiga los problemas en riverside ok aquí que me cuenta vale ahora podemos comprar y lo vamos a colocar aquí por ejemplo perfecto mientras está peleando este tío vale que nos deja acelerar las construcciones gratis perfectamente eso está bastante bien tú puedes ordenar el castillo con unas pocos simples herramientas mover y rotar objetos de tus islas vale ahora nos enseña un poquito practica un poco vale y será aquí supongo ¿no? exacto aquí pues como podéis ver podemos coger podemos rotar esto es bastante típico aquí escogemos rotar para aquí para aquí perfecto mover al inventario delatar es decir que si yo ahora me cojo esto este árbol por ejemplo ah no vale no olvidarlo vale tarea completada cancelamos vale llamado a las armas que nos pone aquí tus soldados luchan y sangran por ti construye un pabellón para que ellos puedan recuperarse después de las largas marchas y duras batallas vale nos venimos aquí lo ponemos aquí alrededor perfecto con un tejado y cuatro paredes en la oscuridad tus soldados pueden dormir tranquilamente perfecto bueno pues hasta ahora hemos hecho ya bastantes cositas con la tontería vale el último este tío investiga los problemas en Riverside vale habla Riverside vamos allá está cerrado make hast vale vamos a colocar soldados tres y yo no sé si colocar un cuarto por aquí bueno amigo mío tropa limitada para esta batalla tres vale vamos a la batalla eh ayuda por favor ayuda que es que es a mis niña vale es un amis básicamente monstruos ellos atacan la aldea ellos mataron a montones de personas y cogieron a los supervivientes como con ellos yo estoy llegando a ti por favor ayuda ayer el necromántico está aquí ellos nosotros podemos cogerle cálmate a ti mismo niña nosotros debemos ayudar milord yo estoy de acuerdo con merlin si nosotros harry nosotros salvaremos los cautivos y enviaremos de vuelta a avise bueno vale vamos a empezar a saco tú por aquí tú por aquí tú por aquí tú por aquí vale empezamos con movimientos vamos a destajo vamos a movernos hacia donde hacia allá yo creo que hacia allá aunque la niña me tiene pinta de que igual nos la va a liar es decir que a lo mejor no es lo que parece please help por favor ayuda vale ya ha aparecido uno no vale se lo van a cargar yo lo siento pero muere el dark spawn no me da tiempo yo lo siento pero no me da tiempo vale tú por aquí que estás cerca y tú por acá vale de un toque lo vamos a reventar pues no vale este por aquí y este va a andar hacia acá vamos a intentar cubrir la mayor área posible vale entonces por ahora estamos yendo bastante bien necesitamos necesitamos ir por aquí ir sobre seguro es decir no distanciarnos mucho porque ya veis que pueden aparecer en cualquier momento este tío aquí por ejemplo este tío voy a ponerlo aquí vale la legión otra vez yo odio el olor de los huesos en la mañana vale que no se me mueva ataca ataca a este tío fijaos que le está quitando vida a este tío que está aquí atrás sin es decir desde aquí le estaba quitando vida tócate las narices vale el jefe para aquí para adelante todo fijaos le ha bajado la vida otra vez antes de que llegara el tío me va a reventar a un soldado lo estoy viendo a ver tú a por este tío tú a por este otro tío vale tú veta por este y tú también ataca a este vale me está a punto de reventar al tío que está con una mierda de vida por cierto y de hecho lo vamos a mover aquí que se queda aquí retrasado porque yo veo que me la van a liar vale este se mueve este también tú te puedes poner aquí porque te van a matar en nada y vamos a avanzar bastante es decir hasta aquí este también y este detrás este por aquí vale o es tiempo tú no escaparás mis sirvientes traerme sus cabezas vale este va a morir lo siento pero vale vamos a atacar a este ya para empezar tú también ataca a este tío desde aquí como veis está a punto de cargárselo pero ahora nosotros atacamos aquí perfecto tú atacas a este estás bien estratégicamente ojo que ahora viene el nicromántico vale pues vamos al saco a por él no es el final serán míos podría ser mío no es el final vale se ha alargado otra vez nos ha dejado aquí cientos de gracias tuye mi señor nosotros estamos eternamente en deuda vale yo conozco un maiden on the road en el camino le diré que todo está bien mi lord todas las mujeres y niños han dejado la aldea tienen ya dejado la aldea vale y ha desaparecido ella ha desaparecido que extraño vale ya os dije que me daba mal rollo la chiquilla esa y como podéis ver no me equivocaba mucho vale ok hemos desbloqueado nueva cosa bueno será el de los arqueros lucha con los bandidos no espérate antes de nada empieza a entrenar milicianos perfecto venimos aquí entrenar miliciano perfecto que se vaya entrenando y mientras tanto nada no me deja como podéis podemos adelantarlo no entiendo el sentido de este de puedes adelantarlo bueno nos ha muerto un miliciano bueno básicamente empieza a entrenar un tío con escudo vale venimos aquí entrenamos le volvemos a dar porque nos va a mandar y ahora no nos deja adelantarlo bueno lo vamos a adelantar 15 minutos leches las narices 15 minutos vale recompensa completada vale y ahora que me dices selecciona arquero rango vale venimos aquí vale tenemos que por decir así instantáneo le damos ahí instant vamos a gastar las gemas que total os estoy enseñando el juego vale excelente ahora podemos construir ahora es cuando podemos coger esto eh ¿veis? coloca un un chisme de arqueros en que lo vamos a poner aquí por ejemplo vale y lo vamos a adelantar gratis perfecto me parece genial genial ahora puedes entrenar arqueros que de hecho si venimos aquí 10 minutos le damos a star y empieza a entrenar un arquero vale más cositas que podemos hacer venimos aquí vault on your lands comprar y ponemos aquí un vault vale ¿qué más? finaliza la construcción del vault está aquí ¿podremos hacerlo gratis? pues no tardaría una hora pero como podéis ver lo vamos a hacer gratis por la gorra ya que nos dan gemas vamos a gastarlas completa misión especial play the button mi lord yo tengo miedo por mi hermano esta tarde yo 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 deseo que se que le ha pasado algo o algo por el estilo vale vamos a empezar poquito a poco a ver para empezar esto vamos a investigar farm 2 que básicamente es la granja lo cual es inteligente ya que tenemos que mejorar la granja para tener comida eso ya es muy básico de cualquier juego como podéis ver lo tenemos aquí ¿veis? recolectamos y ahora nos dirá pues coloca otra granja pues lógicamente a más soldados más comida vale bastante bien bueno eh de hecho esto es una ciena aquí con pozos y todo a ver que he colocado yo vale ahora me dice selecciona muralla vale colocamos muralla tenemos que investigar siempre todo como podéis comprobar research research tarda aquí unos minutos speed up free perfecto eh muy temprano tú estarás disponible para construir defensas alrededor del castillo perfecto vale clásicamente podemos construirnos aquí unas super murallas y me dirá que construya cuatro vamos a comprar y vamos a poner por aquí bueno no me deja yo quería ponerlas hacia allá amigo mío así cuatro así llegan así llegan no nos cerremos vale eh cuatro cancelar tarea completada que era el objetivo no vamos a tirar ahora en murallas cuando no nos están atacando vale defiende a otro jugador bien y que más tenemos aquí lucha con los bandidos del bosque vamos allá vale buen día eh y para ti una hora tú no sabes con quién estás tratando gran error vale vamos a atacar a saco a la batalla señor seguimos sus órdenes o algo por el estilo que le estaban diciendo eh vamos a ver eh tú estás estoy con tu ayuda estoy contento de que tan bravos hombres vivan en nuestras islas bueno en nuestra tierra más bien más que islas en nuestra tierra disculpad qué golpe de suerte señor roland si yo no he cometido error o algo por el estilo nuestros líderes podrían gustar de verse y el joven señor también vale nuestro campamento no está lejos vale milord estos arqueros están timely actuance sinceramente no sé exactamente lo que significa eh yo creo que nosotros podemos de ellos en la batalla solo recuerda los arqueros en frente ellos no son demasiado fuertes en combate cerrado vale es decir que me está diciendo que puede prescindir de los arqueros por lo que yo he entendido y que no los acerque mucho a estas unidades porque básicamente a ver vamos a ponerte por aquí y tú por aquí también porque básicamente eh digamos que a distancia son muy buenos pero que si se acercan y llegan a pelear digamos que les hacen poco daño como veis pueden atacar desde esta distancia este también puede atacar vale aparecen más vale aquí le toca ahora este me lo cargo rápidamente un flechazo vale este avanza solo hasta aquí este vuelve a avanzar hacia aquí y bueno los arqueros no sé por qué los estoy haciendo avanzar hacia acá porque vale solo queda ese tío el campamento es detrás de esos árboles tú puedes hacer sobre ti mismo hacia el bosque vale básicamente le han dicho que sí que entramos hacia el bosque que será Robin Hood que será Robin Hood líder de los arqueros libres continuar yo he oído mucho sobre la valentía de Sir Roland el caballero bueno el rey caballero quien una vez al usurpador al usurpador y retornó al trono al correcto dueño tu causa es noble pero Danger Larks no sé lo que significa sinceramente Danger es peligroso espera los hermanos de Godfield te envían palabras a tus tierras a tus tierras tú necesitarás algunos arqueros experimentados deja a mis cazadores unirse a ti tu armada será fuerte si tú tienes arqueros tú tienes vistos mis hombres en batalla sus arcos nunca pierden los arqueros proveerán invaluable asistencia nosotros debemos crush no sé lo que significa todo quien está before us vale victoria hemos completado otra misión nos dan arqueros como veis volvemos a la ciudad y bueno yo creo que os he enseñado un poquito el juego que era mi objetivo habéis visto un poquito como se interactúa todo y tal y cual de negativo que no tenga sonido está en inglés aunque me cago en todo se puede poner en español no me jodas reloj de game vale no me jodas no me jodas que se puede poner en español invitaron amigos y a ver sube nivel vale pues tócate las narices se puede poner en español yo aquí jugando en inglés lo podían haber dicho desde el principio bueno chicos pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así se agradece un like os recuerdo que podéis suscribiros al canal que es completamente gratis para estar al tanto de los juegos gratuitos que voy subiendo al canal muchísimas gracias por ver el vídeo y aquí os dejo mis listas de reproducción por si queréis echar un ojo a algún tipo de juego gratuito en fin muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos el próximo gameplay chao chao chau 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 chau